¡Hey amigos de Ilumina Más! ¿Cómo están pasando este tiempo de Pascua? Espero que en verdad se estén renovando en su discipulado, en la manera en la que siguen a Cristo y sobre todo que lo están haciendo más de cerca. Continuemos con estos highlights sobre el libro del Apocalipsis. Mi nombre es Elamano Vicente, estamos aquí en Bible Highlights en Ilumina Más. Ya desde ahora te invito a que compartas este video, recordando que compartir es evangelizar. El highlight del día de hoy es el Apocalipsis capítulo 5. Capítulo 5, sí, hasta parecería el top 5 porque los 5 primeros capítulos del Apocalipsis son sorprendentes, son de una manera extraordinaria, llevándonos cada vez más profundamente al misterio de Cristo. En el capítulo 4 es el misterio de Dios Padre y en el capítulo 5 es el Cordero que recibe de Dios Padre el poder de abrir los sellos del libro. Vamos a leer entonces este capítulo 5 del libro del Apocalipsis. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos y vi también un ángel poderoso que gritaba con fuerte voz ¿Quién es digno de abrir el libro y romper sus sellos? Y nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro y ver su contenido. Entonces yo comencé a llorar desconsoladamente porque no se encontró a nadie digno de abrir el libro y ver su contenido. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, pues venció el león de la tribu de Judá, el retoño de David, él abrirá el libro rompiendo sus siete sellos. Y entonces en medio del trono de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, un Cordero de pie con señales de haber sido degollado. Tenía siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó el Cordero y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron ante el Cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de incienso aromático que son las oraciones de los santos. Cantaban un cántico nuevo que decía, eres digno de recibir el libro y romper sus sellos porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación y los constituiste en reino para nuestro Dios y en sacerdotes que reinarán sobre la tierra. Y continúa ciertamente la visión. Pero, analicemos y hagamos este highlight, esta lección divina del misterio del Cordero glorioso en el libro del Apocalipsis. Como les digo, estamos en el capítulo número cinco. Entonces, Juan ha visto la mirada, la visión de Dios Padre sentado en el trono en el capítulo cuatro. Ahora, en este cinco, ve que hay un libro escrito. Y Juan mismo empieza a llorar. Vean, se han puesto a pensar un San Juan, un vidente del Apocalipsis, que está llorado desconsoladamente porque nadie es digno de romper los sellos que hacen que este libro esté clausurado. Son sellos que debemos de entender como en la antigüedad. Son sellos que venían a soldar, a crear una cláusula en una carta o en un libro y que solamente el destinatario, quien está dirigida la carta o el libro, podía abrir estos sellos. Entonces, se trata del destino que el libro va a hablar de alguien. El destinatario del mensaje de este libro es Cristo, es el Cordero de Dios. Es decir, que solamente de la parte del Padre, el Cordero sabe y puede abrir los sellos de este libro. Solamente el Cordero es digno de abrir los sellos. Pero antes, antes de ver esa dignidad del Cordero, veamos que uno de los ancianos, que están en los tronos del cielo, le dice a Juan, ¡No llores! Mira, venció el león de la tribu de Judá, el retoño de David, él abrirá el libro rompiendo sus siete sellos. Entonces, Juan está viendo al león de la tribu de Judá, el león. Como en todas las culturas, en el Apocalipsis, el león es símbolo de la fuerza, de la nobleza, de la realeza, del poderío, porque los leones siempre son fuertes, siempre, en todas las simbologías, en todas las mitologías, en todas las religiones. Es el caso de decir, el león es este animal de victoria, es esta imagen de monarquía. No por nada, una Katy Perry utiliza también el león para hablar de la fuerza. Pero, entonces Juan voltea y entonces, en medio del trono, ¿qué es lo que ven? Un cordero, con señales de haber sido degollado. Vean, a Juan se le dice que el león de la tribu de Judá ha vencido, que él abrirá los sellos del libro, y cuando voltea, Juan mira a un cordero. Si le anuncia un león, mira a un cordero. La misma realidad, dos simbologías de Cristo, el león, victorioso, guerrero, monárquico, valeroso, con fuerza y poder, pero también es cordero, degollado, inmolado, sacrificado por nuestros pecados, con la dulzura, la ternura, la suavidad y la sumisión que es propia de un cordero. Los dos mayores simbologías de Cristo, están aquí unidas en el capítulo 5 del apocalipsis. El león es cordero, la fuerza del león es también dulzura y mansedumbre del cordero. Y si está degollado, pero está de pie, eso es una gran señal. Solamente el cordero, al ser degollado, puede mantenerse de pie. ¿Qué significa esto? Significa la resurrección, está de pie, victorioso y glorioso, pero guarda el degüello, es decir, guarda las heridas de la crucifixión, que es lo que Cristo en el capítulo 20 del Evangelio de Juan manifiesta. Miren, toquen mis heridas, le dice a los discípulos y le dice sobre todo a Tomás. Toca mis heridas, toca aquello que me causó sufrimiento, la crucifixión. Pero aún después de la resurrección, estas heridas se mantienen para mostrarnos que todas nuestras heridas están tomadas por Cristo glorioso y resucitado. El león también es cordero degollado. Entonces, este cordero, además de esto, tiene siete cuernos y siete ojos. El número siete, número simbólico, número de la perfección, lo hacemos en los siete sacramentos, en los siete dones del Espíritu Santo, el número siete, número de la perfección, y dice el libro del Apocalipsis, son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vean, estamos frente al misterio de la Trinidad. ¿Cuántas veces nuestros hermanos protestantes nos dicen la Trinidad no existe porque no está en la Biblia? ¡Mentira! En el capítulo 5 del Apocalipsis vemos al Padre sentado en el trono, que tiene un libro, al Cordero degollado, que va a abrir este libro. Y este Cordero degollado tiene siete cuernos y siete ojos, simbología del Espíritu Santo enviado en misión. Los siete dones del Espíritu Santo que son enviados para nosotros. El Padre, el Hijo Cordero y el Espíritu como siete dones que son enviados a nosotros. La Trinidad presente en este capítulo 5 del Apocalipsis. Y entonces, viene el Cordero a tomar el libro de aquel que está sentado en el trono, el Padre, y entonces todos se postran. Los ancianos, los vivientes, los ángeles y todos los santos del cielo empiezan a cantar un cántico nuevo. El Apocalipsis le encanta hablar de cánticos nuevos. Es la Liturgia Celestial. Si en nuestras misas hablamos y cantamos, alabamos, pero a veces con voces desafinadas, a veces con voces no tan alegres, tengamos la seguridad de que en el cielo cantaremos con voces magníficas, entonadas y majestuosas, gritándole, cantándole, alabando al Cordero. Eres digno de recibir el libro y romper sus sellos porque fuiste degollado. Este Cordero ha sido degollado y con su sangre nos compró para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y nos hizo reyes. Nos hizo reales. Nos hizo parte de su monarquía, parte de su reinado, parte del misterio de Jesús, Rey de Reyes. Si el Apocalipsis no puede hablar de Jesús, Rey de Reyes, si no habla de nosotros como asociados, como príncipes, como reyes también, parte de este reinado, parte de la realeza del Rey de Reyes, Jesús Cordero de Gollado. ¿Les gustó este capítulo 5 del Apocalipsis? ¿Verdad que es apasionante? ¿Verdad que este Highlights solamente nos puede abrir frente al misterio trinitario de un Cristo crucificado y glorioso? El Cordero degollado pero de pie. Yo sé que es magnífico y que todas sus simbologías son de una riqueza extraordinaria. Y espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. Mi nombre es el hermano Vicente. Síganme en las redes sociales como AyonVideo. Recuerden activar las notificaciones de IluminaMás para que podamos compartir, alcanzar a desarrollar una red de evangelizadores a través de las redes sociales. Recordando que compartir es evangelizar. Que estén muy bien. Dios los bendiga. Esto es IluminaMás.